Yo hoy lo de la tecnología es una cosa que normalmente suele dar problemas, sobre todo a ciertas generaciones. Vamos avanzando. Mi madre, por ejemplo, lo que se lia es con los móviles. Los fijos ya los controla. Mi abuela era la que se liaba con los fijos, más que con los fijos, con la agenda. Mi abuela tenía todos los números del teléfono fijo en la misma letra, en la M. Tú cogías la agenda y era mi Paco, mi José, mi Alfonso, mi Juan. Todo. Estaban todos ahí, ¿eh? Me imagino yo a la señora agobiada cuando compraba la agenda decía, ¿para qué vienen tantas letras si es una mala que sirve? Mi madre no. Mi madre el fijo lo controla perfectamente. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque tú sabes que una madre entiende de todo. Esto no sé yo cómo es, pero tu madre entiende de todo. Tú echale cuenta a tu madre que como tu madre te quiere no te va a querer nadie, nunca. Tu madre sabe de todo. Menos de móviles, que es una cosita, ¿eh? Es una cosita lo que se le ha atascado. Porque dicen que es que no lo entienden. Ay, yo es que no lo entiendo. Y mira que los jóvenes se lo hemos explicado a todas las madres igual, ¿eh? Que tú has cogido una tarde y has sentado en tu mesa camilla a tu madre, su móvil y tú. Y se la ha explicado. Y se la ha explicado como se la ha explicado todo el mundo a su madre. Má. Importante aquí en Andalucía, para llamar a los progenitores, pa y má. Pa, má. La gente en el norte dice papá y mamá. Así tengo yo para llamar a mí aquí dos veces. Un poquito, ¿qué te digo? Un poquito de economía del lenguaje. Ya está, si no es más nada. Aquí somos así. Aquí hablamos con menos palabras. Por ahí se encuentra la gente por la calle y unas conversaciones. Pa' no decir nada. Aquí las conversaciones son más ligeras. Aquí te cruzas con un amigo y la conversación es... Yo, hey. Ya está, si no hace falta más nada. Que sí. Que después no le puede contar nada a tu madre. Llega a tu casa. Se mame encontrar con Antonio. ¿Qué te ha dicho? Yo, hey. A ver, que ahí sí pierdes tú un poquito. Pero con lo de los móviles, señores, perdonen, ¿eh? Si ven que doy un poquito de huerta, es efecto manco en canoa. Que sí, ¿eh? No te monta ahí. No ve que no tiene para la otra palita. Arquilo en hidropedad. Tú se lo explicas a tu madre y le dices la siguiente palabra. No, la CAMF me lo tiene perdonado. Má. Pa' cogerlo es. Al verde. Tome nota la que tenga que tomar nota, ¿eh? Aprovechen este golpe. Má. Pa' cogerlo es. Al verde. Pa' colgarlo es. Al rojo. Pues dice que se lía, que no lo entiende. Vamos a ver. Mamá, por favor. Pero si tú tienes carnet del coche. Y es como los semáforos. Y hemos quitado color del medio precisamente para que lo entienda. Cuidado con los coches, ¿eh? Los coches es un invento que se ha ido degradando como la vida misma. Cuidado. Los coches, en un principio se inventó para lo que se inventó. Para que no tuviera sitio que guarreara en los coches. Lo que pasa es que después hemos visto que eso se movía. Y lo hemos aprovechado para ir para un sitio, para otro. Pero eso está inventado de un priori para lo que está. Para guarrear. Hombre. Si no, que me expliquen a mí. Porque a toda la parte de delante le han puesto salpicadero. ¿Qué? Hombre. Haberle puesto volantar. O cuadro de mandos. ¿No? No. Salpicadero ¿pa qué? De todas maneras, cuidado con el salpicadero. ¿Eh? Vaya a hacer que no zarte la irba. Entre el líquido del freno y venga el cigüeñal. Así que muchísimo cuidado, ¿eh?